El Tribunal Constitucional ha concluido este miércoles la revisión de todos los recursos de amparo interpuestos por 12 exaltos cargos de la Junta de Andalucía condenados en el caso de los ERE con la exoneración en parte del ex consejero de la Presidencia y mano derecha de Manuel Chávez, Gaspar Zarrias, y el exdirector general de presupuesto, Antonio Vicente Lozano, ambos con penas de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El Tribunal Constitucional ha exonerado parte de la prevaricación por la que se condenó a nueve años de inhabilitación al ex vicepresidente y ex consejero de Presidencia, Gaspar Zarrias Arevalo, y al ex vice consejero de Presidencia y exdirector general de presupuestos de la Junta de Andalucía, Vicente Lozano, por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos. Fuentes jurídicas confirman que la mayoría del Pleno ha acordado estimar parcialmente los recursos de Zarrias y Lozano. Como en los casos anteriores de los ERE, ambas decisiones se han adoptado por siete votos a favor y cuatro en contra. Los cuatro magistrados del ala conservadora han anunciado que redactarán votos particulares. En estos dos casos, el Tribunal ha declarado vulnerado el derecho a la legalidad penal al entender que se aplicó de forma incorrecta el delito de prevaricación y ordena retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha culminado este miércoles su revisión de los recursos contra las sentencias del caso de Lozare tras amparar a los expresidentes andaluces, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y a otros ocho excargos de la Junta condenados por delitos de prevaricación y o malversación.